Mirá, la mayoría de los pilotos de Indycar dicen que nunca es suficiente el entrenamiento que tienen, imagínate para mí, es Indycar, o sea, es la categoría a nivel de demanda física más demandante del mundo, entonces creo que no, obviamente no llego como me gustaría, sí llego mucho mejor de lo que estaba, de diciembre hasta acá pasaron dos meses, que hace que estoy metido de lleno con el entrenamiento, y nada, estoy totalmente cambiado, entreno todos los días, y al mismo tiempo estoy re lejos, porque el otro día entrené, estaba Dixon y me pegó un baile que me dejó chiquitito como un enano, ahí me di cuenta de lo lejos que estoy, pero al mismo tiempo me miro hace dos meses y estoy mucho mejor, entonces es todo un proceso el que estoy atravesando y que voy a atravesar, pero bueno, tampoco sé, porque no corrí la carrera ninguna, entonces mi objetivo es dar las 100 vueltas en Saint-Pitt, no importa la posición, el tiempo, terminar la carrera para mí es ganar, ya eso va a ser difícil, así que es que no sé, creo que después, recién después de Saint-Pitt, voy a tener una noción más concreta de ver qué tan lejos o cerca estoy de tanto en los tiempos como en lo físico. Mi gran, a ver, en realidad es todo, porque todo es nuevo, si bien he corrido en callejeros, he corrido en circuitos, nunca lo hice con IndyCar, entonces todo es nuevo, para mí estoy viviendo sensaciones y situaciones como cuando empecé a correr, es algo para mí inesperado, insuficiente, yo tengo 33 años, no soy un pibe, estoy en la mitad de mi carrera deportiva, ya más tirando para las, o sea, tirando la segunda mitad más que a la primera, entonces es para mí muy loco todo esto que estoy viviendo y me encanta, porque si bien es un mundo totalmente diferente, desconocido, el más difícil que pueda haber, porque IndyCar es la categoría más difícil que puede haber a nivel piloto en el mundo, al mismo tiempo me encanta, porque para eso estoy, y para eso soy piloto, así me gusta tomarme todo en mi vida, y por eso también acepté este desafío que me presentó Ricardo, que si no fuera por él nada de esto sería posible, él es el artífice de que todo esto sea real. Nada, como te digo, no hay nada puntual, porque es todo, todo, no sé ni cómo va a ser la ruina de pilotos, o sea, no sé nada, estoy viviendo un mundo totalmente nuevo, tengo que aprender todo, y todo sin una gran incertidumbre. Que para mí esto es tocar el cielo con las manos, o sea, yo nunca tuve posibilidad de correr fuera de mi país, nunca tuve la oportunidad, que me llegue y me llegue a esta altura de mi vida, y en IndyCar es una locura, o sea, no lo imaginé jamás, siempre todo a mí me costó muchísimo, siempre la hice de la nada, nunca corrí en karting, arranqué de grande, tuve la suerte de triunfar en mi país, de ganar campeonatos y vivir de automovilismo, y ahora tener esta chance en IndyCar, entonces, estoy feliz, porque me miro hace 15 años atrás y no tenía chance de correr ni en la bicicleta en la esquina de mi casa, o sea, imagínate llegar a IndyCar, encima después de perder a mi papá hace dos años, entonces como que son muchas cosas juntas que se me juntan, y estar en este nivel, por lo menos participar o tratar de competir, ya para mí es un montón, por eso, me vaya como me vaya, me vaya muy bien, bien, más o menos o mal, yo gano de todas formas, porque esto para mí es una aventura, es un desafío, que no sé cómo terminará, pero dure lo que dure, dure dos carreras, dos años, seis meses, no tengo idea, lo que dure para mí ya es un montón. Sí, la vi, la vi, le agradezco a Calo mucho por sus palabras, porque obviamente a mí me pasó, te soy sincero, me fue muchísimo mejor de lo que me imaginaba, de lo que todos se imaginaban, y bueno, fue lindo, sinceramente fue lindo, porque pude colaborar con el equipo, pude estar en tiempos razonables, tiempos lógicos, inclusive estar por momentos en la mitad de pelotón, y al contrario, en tiempos acumulados estuve bastante bien, no me lo esperaba ni de casualidad, porque era mi primera vez con toda la categoría, encima de un circuito como Thermal, que era una locura, rapidísimo, largo, con curvones, la primera vez que yo tenía que atravesar curvones con alta cara aerodinámica, 4G, 3G y medio, yo eso no lo había sentido en mi vida, entonces fue algo desafiante, fue algo lindo, pero bueno, nada, habla de también que empezamos mejor de lo que esperábamos, y eso es bueno, porque si bien las expectativas son las mismas, yo no espero estar más adelante que el último, o el anteúltimo en las primeras carreras, no te voy a mentir, por lo menos estar medianamente cerca del grupo medio, sería lo ideal, poder no estar tan último, es lo que yo pretendo. mi cuerpo no entiende nada, el cuello menos, encima con el marote enorme, menos entiende, es todo un mundo totalmente nuevo, mis ojos, mis piernas, son todas, porque por más que yo me mate en el gimnasio y haga un Ironman, eso es como un maratonista, o sea, vos te podés tener un maratonista que te hace 42 kilómetros récord, y lo ponés a jugar un picadito de fútbol en Argentina, y se muere el primer día, después con el tiempo, se va a ir acostumbrando y va a ser una luz, pero las primeras veces siempre son complicadas, porque los músculos tienen que aprender las nuevas exigencias, y en ese proceso estoy yo, sí, después del primer día de Thermal era Robocop, no me podía mover el otro día, pero bueno, después ya después, a medida que pasan las carreras, y a medida que mi cuerpo vaya sintiendo todo eso, se va a ir acostumbrando, eso es algo que sé que va a ser así, y en el proceso tengo que tratar de prepararme lo mejor posible, entrenar todo lo que pueda, y estar lo mejor físicamente que se pueda, para que esa adaptación y esas nuevas experiencias sean lo menos dolorosas posible, digamos. Si bien puedo, como anduve razonablemente bien, pude colaborar a comprobar cosas técnicas, para mí fue importante, algunas que otras curvas hacerlas bastante bien, y poder colaborar hasta con Callum, eso para mí fue lindo, sobre todo porque no lo esperaba en una primera vez, pero no, no le tengo confianza al auto, no le tengo confianza al freno, mucho menos a la aerodinámica, o sea, el auto se pega al piso de una manera, y tiene una velocidad de curva, que todavía obviamente estoy lejos de conocer los límites, los neumáticos son completamente diferentes, acá hay que calentar las gomas, encontrar el punto, y cuando están frías, el auto es inmanejable, en Argentina con esos autos de turismo eso no pasa, el problema es no sobrecalentarlas, pero nunca están frías, ni hay que hacer todo ese proceso, son mucho más duras, duran mucho más, acá duran mucho menos, mira las cosas que te estoy contando, y tengo para, si me tenés, me tenés, si estoy ahora contándote de cosas que estoy viviendo nuevas, y aprendiendo, así que no, estoy lejos de, lejísimos, de sentirme cómodo, de estar al límite con el auto, y bueno, es un proceso que me va a llevar mucho tiempo, muchísimo tiempo, no me va a llevar ni una prueba, ni una carrera, eso lleva meses, empezar a acercarse, y lleva años hacerlo al nivel que lo hacen los, los cracks de acá, eso es, es de años, no es ni de una prueba, ni de un día para el otro. ¿Qué es el pico de la goma y la degradación? Sí, es un cambio de granidad, acá las gomas son mucho más blandas, de las que yo estoy acostumbrado, entonces el pico de la goma es mucho mayor, y el de la degradación es mucho mayor, me cuesta, algo que estoy aprendiendo, es cómo ponerla en temperatura, cómo tener que lidiar con eso, es algo totalmente nuevo para mí, bien típico de monopostos, así que esas dos cosas las estoy aprendiendo, y son muy distintas, que es el pico de la goma y la degradación, y la temperatura de la goma, cómo llega, cómo combinarla con el pico de grip, y después, también al mismo tiempo, cómo no sobrecalentarla, entonces, tenés un montón de factores diferentes, y distintos procesos, que allá también los hay, pero esto los conozco de memoria, y los practiqué un montón de veces, y acá los estoy empezando a conocer, y me va a llevar tiempo poder, empezar a entenderlos, y después de llevar otro tiempo más, empezar a optimizarlos. Eso solamente se experimenta en la realidad, porque podés simular, el simular puede estar bien hecho, pero nunca es lo mismo, y cuando vos estás en Indycar, donde están 20 autos en medio segundo, cualquier cosita te deja de, vos lo ves con los pilotos, que por ahí gana una carrera, otra es el carrera, la clasifica entre los 20, y imagínate para mí, que vengo de un mundo totalmente desconocido, así que, lo tomo con mucha calma, sabiendo que todas estas cosas, que estamos hablando, y muchas más, las tengo que primero conocer, después aprender, y después optimizar, es como que yo las divido en tres, en tres fases, estoy recién en la parte de conocer. No, es que el óvalo, el óvalo, por más que me dé dos millones de vueltas en el simulador, no me sirve de mucho, porque el óvalo en el simulador, o sea, es fácil, el problema del óvalo, es cuando ponés el cuerpo, y cuando ponés el cuello, y cuando ponés, y cuando empezás a vivir esa fuerza G, y esa velocidad, en carne propia, entonces, creo que el simulador, te puede ayudar, para conocer las pistas un poco, que tampoco es lo mismo, pero no mucho más, me parece que por más que uno, entrene un montón del simulador, en mi caso, que no conozco nada, tengo que pedirlo en carne propia, después cuando, si llega el momento en años, de que conoces todo, y lo practicaste un montón de veces, el simulador te puede llegar a salir, para probar cositas, para hilar fino, pero te imaginas, yo de eso, ahora estoy a años luz, como me pasaba al revés, en mi país, yo allá ya hilaba fino con todo, y conocía todo, entonces, para esas cosas, si me podía servir un simulador, así que, en este proceso mío, si me sirve para Long Beach, por ejemplo, que está muy bien simulado, y puedo conocerlo, y ganar tiempo con eso, pero para Texas, hay que poner el cuerpo, empezar a dar vueltas, y ver que pasa. la mayoría, muy amables, muy, muy amables, y sorprendidos, de mi parte, aparte, fue un poco gracioso, porque yo estaba en modo fan, le pedía fotos a varios, andaba en modo fan, en modo piloto, ahí en California, y la mayoría, muy amables, estuve charlando con varios, el caso más puntual, fue el de Scott Maloney, que se acercó a él, yo para mí, Scott es el dios, para los pilotos de turismo, porque pasó de los autos de turismo, la rompía allá, y la rompe acá, es un fenómeno, fuera de serie, y bueno, es como que para nosotros, los pilotos de autos de turismo, Scott es nuestro gran dios, nuestro gran referente, y él se acercó muy humilde, muy humilde, y se puso a conversar conmigo, y me pasó su número de teléfono, la verdad que yo viví como un sueño ese día, porque estaba también Grolliano, estaba Will Power, comía dos sillas de Will Power, andaba Dixon por ahí, New Garden, todas las grandes figuras, que uno veía por televisión, estábamos ahí compartiendo un mismo ambiente, así que para mí, que vengo desde tan lejos, y de tan abajo, era cumplir un gran sueño. ¿Qué te parece? Para mí esto es todo un gran sacrificio, porque yo estaba muy cómodo en mi país, hablando mi español, en mi categoría, con mi gente, con mi público, con mi familia, mis amigos, y de repente arrancar de cero, de cero, a nivel profesional, a nivel personal, en otro país, con un idioma que nunca había hablado, ni practicado, ni estudiado, es un sacrificio gigante, que bueno, lo cuento, no para quejarme, sino para que entiendan lo que esto significa para mí, y estoy feliz, estoy feliz de afrontarlo, así que sí, el inglés es otro de los temas que estoy aprendiendo, hice un cursito rápido antes de venir para acá, y me puse a mirar series, películas, me bajé una aplicación, y nada, de cara dura, de cara dura, me pongo a hablar, y me hago entender, y entiendo bastante, y igual mucho mejor, ya el primer día que llegué ahora, es impresionante lo que uno va aprendiendo, y con la práctica iré mejorando cada vez más. Es que es otra, me encontré con otro equipo, lo único que es igual el lugar, después es otro equipo completamente diferente, lo que ha hecho Ricardo, me saco el sombrero, porque, porque realmente es un caso único, yo siempre le digo, Ricardo empezó a escribir el libro, ¿qué onda pasa con mi papá? Escribí el libro, porque son personas que, me hace jugar mucho, a mi viejo Ricardo, con personalidad es totalmente diferente, porque Ricardo para de hablar un segundo, y mi viejo no te hablaba una palabra en todo el día, pero en el fondo son iguales, porque son dos personas que se han hecho de la nada misma, han logrado cosas impresionantes, sin tener absolutamente nada, y lo que ha hecho Ricardo, y lo que tiene hoy acá, es digno de admirar, es increíble, y tiene un grupo de profesionales muy bueno, muy muy buenos, te imaginas, yo para mí, esto es Disney, porque tengo un montón de ingenieros, tengo un montón de mecánicos, tengo tres sindicatos, un montón de cosas para mí, que como piloto nunca las había tenido, porque obviamente el nivel de Argentina, si bien es muy alto nivel de recursos humanos, a nivel económico, a nivel de recursos materiales, es muy bajo en comparación a esto, porque somos Argentina, lamentablemente, entonces, yo estoy viviendo un sueño, y estoy en un equipo que si bien, obviamente, él está en desarrollo, es un equipo en crecimiento, que está buscando sus primeros resultados, está compitiendo contra, mega estructuras, mega equipo de añares, con mucho más presupuesto que él, y así todo, les da pelea, con un piloto del calibre de Calum, que es uno de los mejores que hay en IndyCar, sin dudas, es muy meritorio, es muy meritorio, y Digno de Amirar, es un gran ejemplo para todas las personas, me parece, sobre todo para, para todas las personas, que necesitan alguna motivación, Ricardo es un gran ejemplo, porque, lo que ha logrado hasta acá, es Digno de Amirar.